Una adolescente embarazada fue asesinada presuntamente por su pareja en el Poca, provincia de Orellana. El posible autor de este femicidio se dio a la joven. El amor que se juraron duró muy poco. Eran tan jóvenes, ella con apenas 15 años de edad y embarazada de dos meses, él aparentemente no hace mucho cumplió la mayoría de edad. El calor de los tragos, la pareja discutió y la desgracia llegó en un abrir y cerrar de ojos. Todo pasó en el barrio 6 de diciembre de la ciudad del Poca. El sujeto supuestamente le disparó a la menor de edad a la altura de la cabeza con una escopeta. La chica murió a los pocos minutos y lo peor, se llevó con ella ese ser que crecía en su vientre. Nos dieron características, se procedió a realizar un barrido a su alrededor de todo el barrio, en los cuales sin obtener algún resultado alguno. En una de las viviendas encontró la escopeta que habría sido utilizada en el femicidio, entre otras evidencias. Asimismo se verificó artículos como dos bicicletas que igualmente se encontraban limadas las series. Aparentemente el femicida sería parte de una organización delictiva. En la vivienda recuperó la policía una motocicleta con reporte de robo. También encontró sustancias sujetas a fiscalización. El supuesto criminal no ha logrado ser ubicado. La persona que la tenemos identificada, ¿y quién sería quien le causó la muerte violenta? Informó Iván Casamen.